Y yo, mira, no hay pretextos cuando queremos hacer las cosas. Tú trabajas que 10 horas al día, te quedan 14 horas libres. Trabajas 12 horas al día, que dudo mucho que estés trabajando 12 horas al día, te quedan 12 horas para hacer muchas cosas más. Ahora, si tú estás trabajando 12 horas al día, pues tú vienes a este mundo a ser feliz, vienes a este mundo a vivir, a ser feliz. Si estás trabajando muchas horas, estás desperdiciando tu vida. Sí, vas a generar lo mejor dinero, pero... ¿y tu vida? Desde ahí empezamos, y es parte de la sanación. Si le tienes que estar dedicando mucho tiempo al trabajo, está desperdiciando tu vida. Ponte tus metas en la vida y búscate un trabajo que te ayude a cumplir tus metas. Y en la medida que haya personas que acepten tener un trabajo, ser prisionero de un trabajo, va a seguir habiendo prisioneros. Los mismos empresarios van a empezar a... o sea, empiezan a... Dicen, bueno, pues hay mucha gente que si quiere trabajar conmigo 12, 14 horas, pues le seguimos, lo seguimos. Seguimos así. Pero a medida de que empiece a haber... Que empiece a no existir personas que quieran trabajar más de 12 horas al día, van a empezar a eliminarse esos trabajos de 12 horas. Y entonces, en poco tiempo, puedes lograr más cosas. Hay que empezar a cambiar la mente. La traviesa radio. Yo sí escuché esta mañana, pero no pude escribir. Nadie preguntó. Sí, nadie preguntó. Y es que sí, de ahora en adelante ocupamos esto. Es más, miren, no me han preguntado nada. Estamos platicando de otros temas. Entonces, yo no quiero que los en vivo se conviertan en esto. Entrar a platicar solamente con gente, me siento que estaría desperdiciando. Si yo tengo un conocimiento, si tengo algo que aportarte a ti, me sentiría que estoy desperdiciándolo. Entonces, pues vamos ayudándonos todos. Yo quiero ayudarles. Y pues que me ayuden, pues, a cumplir esa misión de poder sanar gente. Conchita, buenas noches. Buenas noches. Consuelo, buenas noches. Buenas noches. Consuelo Medina, gracias. Irma, 30. ¿Cuál es la oración? Bueno, entra aquí a TikTok. El último video que subí. No, el penúltimo. Porque el último fue de... En el último habló, claro, de la ley de la salud. Y el anterior habla de la oración más poderosa del mundo. Esa es la oración que estamos hablando. Y ahorita ya, terminando el en vivo. Ya ahorita, no, ya estamos. Y ahorita ya, no más voy a ver dos cosas y nos vamos ya. ¿De dónde encuentro? ¿Cómo se llama? ¿En dónde la encuentro? ¿Cómo se llama, por favor? Ahí está. Aquí en TikTok. ¿Cómo la puedes encontrar? Búscala como la oración más... Busca en Oración Ramón Gallardo. Ponle. En Google. Oración Ramón Gallardo. O en Facebook. Oración Ramón Gallardo. Oración Don Calanchoe. Con que le busques así, vas a encontrar la oración. Ya por escrito. Gracias, gracias. Dice algo que me ayude a bajar de peso. Buenas noches. Bendiciones. Tenemos un sistema. Guau, me acaban de dar un perrito. Uy, ¿qué pasó? Gracias. Mil bendiciones a ese perrito que llegó. Gracias. Dice algo que me ayude para bajar de peso. Buenas noches. Bendiciones. Ok. Para bajar de peso. Ya me motivó. Ese perrito me motivó tremendamente. O sea, gracias. Gracias. Para bajar tenemos un sistema que se llama escultor. ¿Sí? Sistema escultor. Aquí tengo el gel. A ver si ve. Aquí. Es el gel de café. Gel de café verde. Este gel te ayuda a quemar grasa y reafirmar tejidos. Lo más importante es tu alimentación. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando empiezas a bajar de peso, de repente toma las gotitas del escultor. Son cuatro gotitas. Es un sistema muy completo. Toma las gotitas y vas a empezar a bajar de peso muy rápido. Entonces tu piel ocupamos que se acomode. Por eso ocupamos de un gel. Por eso ocupamos el gel de café verde. Yo no sé dónde más vendan este café verde. Pero este yo, desde todas las personas que lo han usado, el gel de café verde. Mira, aquí se llama escultor. Aquí dice escultor. Este gel de café verde te va a ayudar tremendamente para que se vuelva a acomodar tu piel. Y que no se hagan estrés. ¿Sí? El sistema para bajar de peso al escultor. Esto consta primero de unas gotitas. Esta es la fórmula 1. Esta es una maravilla. Toda la gente que la ha probado me dice, es una maravilla porque te va a ayudar a limpiar tu riñón, tu colon y tu hígado. Entonces, aunque no quieras bajar de peso y empiezas a tomar la fórmula 1, va a haber una desintoxicación de tu hígado. Tienes problemas de hígado graso, tienes problemas de colesterol, problemas de triglicéridos. La fórmula 1 te va a servir. Tienes problemas de insuficiencia renal. Tienes problemas de piedras en el riñón, piedras en la vesícula. La fórmula 1 te va a servir. Tienes problemas de colitis, tienes problemas de gastritis, tienes problemas de estreñimiento. La fórmula 1 te va a servir. ¿Por qué? Porque limpia estos tres órganos. Riñón, colon y hígado. La fórmula 1. La fórmula 2 del escultor lo que te va a ayudar es a eliminar líquidos. Vas a empezar a eliminar líquidos, pero de una forma muy fuerte. Vas a empezar a bajar de peso tremendamente. La fórmula 3 vas a acelerar tu metabolismo. De tal manera que los carbohidratos, de tal manera que la grasa, la vas a poder quemar más rápido y va a ser eliminada más rápidamente. Y la fórmula 4 se acompaña con las otras tres. Esta te va a ayudar a bajar niveles de estrés, te va a ayudar a bajar niveles de ansiedad. Va a controlar tu sistema nervioso. Entonces, la primera semana tú tomarías fórmula 1 y fórmula 4. La segunda semana tomarías fórmula 2 y fórmula 4. La tercera semana tomarías fórmula 3 y la fórmula 4. Y la cuarta semana lo que vas a hacer es volver a empezar fórmula 1 y fórmula 4. Y así vas, así vas. Y de esta forma vas a bajar tremendamente. Tenemos ese gel y tenemos también el gel, el chupa más panza. Este gel es un gel de jengibre. El jengibre te ayuda también para que la grasa se convierta en agua y pueda salir por medio de la orina. Todo el agua, la grasa se va a convertir en agüita. Entonces, son los dos que te puedo recomendar ahorita para bajar de peso. O que puedas pedir el kit completo para bajar de peso. Son cuatro frasquitos y un gel de café verde. Y adicionalmente algunas personas piden unos aretes. Son unos aretes negros que son magnéticos. Entonces, esta parte de aquí va a actuar mucho para ayudarte a controlar tu peso por medio de los aretes. Y son muy económicos, esos aretes. Son muy, muy, muy económicos. Y hay gente que los pide adicionalmente y están viéndolo a los resultados tremendamente. Sí. Bueno. Carmen Lancaster. Lancaster, pues en perfil. No, no entiendo. Sol Campus dice, yo tomo el licuado de chayote. Chayote, calabaza y pepino. Es muy importante ese licuado. Te va a ayudar a limpiar tus riñones. Te va a aportar mucha fibra a tu cuerpo. Y le va a traer muy bien. ¿Cuáles son las leyes de la salud? Entra al nuevo curso de naturismo. ¿Sí? Entra al nuevo curso de naturismo o busca K17. Son más de 6 mil videos los que he hecho. Hablando de leyes de la salud de K17, yo calculo que ya son más de 100 videos. Donde estoy hablando de las leyes de la salud. ¿Sí? Sol Campo, yo tomo licuado de papa. Excelente. Se te va a ayudar a... El licuado de papa te sirve para gastritis. ¿Sí? Te ayuda a limpiar tu estómago. ¿A qué cicatrice? Teresa Ramos. Gracias. Oro y miel para usted y su familia. Gracias. Mariana García. Maestro, ¿por qué me arde el bajo vientre? Seguramente hay, ¿cómo se llama? Mucho estrés. Empieza a tomar. Empieza a practicar la ley de la salud. Por eso, por lo que yo les digo, nada más que fíjense, ahorita no les he dicho, pero pónganme en qué lección del nuevo curso de naturismo van. Y entonces estarías solucionando esto de que te arde el bajo vientre. Con las primeras lecciones, con eso tienes. Maestro, gracias. Necesito varias cosas. Soy Reiki, pero no practico bendiciones. Lo necesito para varias cosas. Tú eres Reiki, o sea, practicas, o sea, eres practicante Reiki, pues, yo lo que primero que te recomendaría es que regresaras a tu manual de Reiki y empezar a practicar y practicar tu auto Reiki. Las 21 posiciones empiezas a practicar tú en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, vas a ver y empiezas un periodo de desintoxicación, ¿sí? Y vas a ver cómo tienes una herramienta tremenda en tus manos. Tus manos sanan. Tus manos son poderosas porque ya eres Reiki. Entonces, pues, no sé, o sea, con quien hayas estudiado, pero por lo menos mis alumnos, cuando me, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema. Date Reiki. Ya tiene las herramientas en tus manos. Yo quisiera que todo el mundo fuera Reikistas. ¿Por qué? Porque tendrían el conocimiento de poder sanar en sus manos. Y para aquellos que de repente dicen que el Reiki es cuestión del demonio, estas cosas, no es cierto. Porque tú cuando invocas la energía, cuando invocas el poder de sanación, se lo pides a Dios. ¿Sí? Se lo pides a Dios. Entonces, todas esas personas que están en contra del Reiki, pues, son personas que hablan desde su ignorancia. ¿Sí? Y la ignorancia no es una ofensa. La ignorancia es cuando no tienes el conocimiento sobre un tema. Y miren, se lo está diciendo un maestro Reiki y un maestro de Reiki. O sea, yo, son las dos cosas. Soy maestro Reiki, soy maestro de Reiki. Y tengo el nivel Sedar. El nivel Sedar es el más alto. Hasta ahorita yo no conozco que haya un nivel tan alto como es el Sedar. Yo fui el quinto Sedar que hubo en México. Hay maestro Sedar en todo el mundo. Y les puedo hablar desde ese nivel. Desde el nivel de conocimiento. Y todas las personas, yo me he topado con muchas personas que me dicen, es que el Reiki es malo. Y les digo, ¿por qué? Y las razones que me dan son solamente basura, solamente, son, nacen desde la ignorancia. No conocen. Yo por eso les digo, conoce esta energía que es una energía divina. Es la energía de Dios actuando. Porque uno de los primeros, dicen que uno de los primeros reikistas que hubo en el mundo fue el maestro Jesús. Entonces, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué no se llamaba Reiki? Reiki se llama desde hace 100 años a la fecha. 107 años. Tiene 107 años el Reiki. ¿De qué se le llama Reiki? Antes se le llamaba de otra forma. Cuando el maestro Jesús sanaba con las manos, tenía otro nombre. Él tenía conocimientos muy profundos de sanación. Pero uno se llamaba Reiki. Entonces, cuando, porque yo he escuchado a algunos maestros que dicen, no, que el maestro Reiki, que el maestro Jesucristo, él fue el primer reikista. No es cierto. No se crean todo lo que dice la gente. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero de que sanaba con las manos, sanaba. De que mucho de lo que se utiliza en el Reiki, lo practicaba ya desde el maestro, no solamente el maestro Jesús, sino muchos otros maestros, ya cuando le hablamos de Jesucristo, Cristo es un nivel energético. Y han existido muchos Cristos, muchas personas que han llegado a ese nivel de Cristo, de nivel, o sea, nivel energético. Y hay que aprender de ellos, simple y sencillamente. Pero hay algunos que se quedan muy difíciles. En la mañana no nos conectamos porque estábamos trabajando. No, es que no, yo no le reclamo a la gente que no están en la mañana. O sea, en la mañana ya hay un grupo de personas. El único detalle es de que no hicieron preguntas. Y por eso quedó corto. Y así yo creo que de hoy nada te va a hacer así. O sea, si yo entro a un en vivo y no hay preguntas, pues significa que no hay personas que requieran de la ayuda. Y está muy bien. No me voy a enojar, simple y sencillamente. No había preguntas ese día. No hay programa. Claudia envió un Corgi. Ah, gracias. Ese fue el perrito. Gracias. Doctor, ¿qué puedo tomar para mejorar mi vista? Yo lo primero que te recomendaría sería que practicaras la zumba para los ojos. Ve los videos del método Bates. Método Bates. Busca en los videos en YouTube y empieza a practicar. Mejorar tu visión. Muchos te pueden hablar de que te ocupas tomar vitamina A. Yo te recomendaría que comieras muchas verduras. Y tu vista va a mejorar. Vas a ver. Cambia tu alimentación. Güerita, gracias. Buenas noches. Yajira, merca. La fórmula. La fórmula, ¿qué es? Porfas. ¿Cómo la fórmula? La fórmula 1 son ocho plantas. Nueve, ocho, nueve plantas. De repente me acuerdo de ocho, de repente me acuerdo de nueve. Son nueve plantas las que tiene la fórmula 1. Y son fórmulas que te van a ayudar a desintoxicar. ¿Sí? Dicen, ¿cuánto sale todo el kit? Mándame el WhatsApp. ¿Sí? Víctor Román. No inventes. No, no invento. Bueno. Yo no... No invento. Entonces, como no le gusta... A Víctor, como no le gusta, me dice, no inventes. Pues no invento. Te bloqueo. ¿Sí? No hay problema. Yo no... Yo soy muy rápido para bloquear. O sea, no me gusta gente que venga a armar relajo aquí. Xochitl Hernández. Precio de todo el kit. Mándame un WhatsApp y ya podemos platicar. Entra a Milagros Verdes en Facebook. Milagros Verdes. Y ahí mi equipo. La gente que colabora conmigo te va a poder contestar. Y te van a dar seguimiento. El WhatsApp que yo pongo en la parte de abajo soy yo. Es mi WhatsApp. Es este teléfono al que estoy transmitiendo. No. Bueno. No estoy transmitiendo con él. El otro es este. Este es mi otro teléfono. Bueno, yo te voy a contestar, pero también ser muy rápido, ¿no? Entonces ya para muchas preguntas que hacen yo creo que es mejor que con mi equipo. Las pueden solucionar más rápido. Porque yo, por decirlo así, ahorita si me mandas un mensaje yo no lo voy a ver el mensaje. Lo voy a ver hasta mañana a las once y media. Yo no veo mis mensajes antes de las once y media. Hasta después que se acaba el en vivo veo mi WhatsApp. Por mucho que me mandes mensajes. Y hay gente que se me enoja. Es que usted no contesta los mensajes. No. Es que hay muchas cosas que hacer. Y los mensajes. En cambio, si a Milagros Verdes mandas un mensaje, a las nueve de la mañana ya te están contestando. Mañana ya y ya la gente pues te están dando seguimiento. Entonces hay una forma, hay formas fáciles, ¿no? De poder. Sol Campos, gracias. Orimiel para usted siempre. Berta Rosas. Buenas noches. Me siento como aturdida. ¿Qué puedo tomar? Hoy en la noche agarra un vaso con agua. Y haz una oración. En este instante, santo, agarra tu vaso. No tengo vaso ahorita. Entonces vas a tomar tu vaso y dices, en este instante, santo, es mi deseo pedir a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que envíen por medio de esta agua, envíen a mi luz de sanación. ¿Sí? Gracias Padre. Amén, amén, amén. O puedes pedir que llegue la medicina que tú necesitas para tu vida. Amén, amén, amén. Y este vaso lo vas a poner en tu cabecera, en tu mesa de dormir. Y mañana lo primero que vas a hacer es tomarte esta agua. Hay personas, bueno, yo lo hago así. Pongo mi vaso, pero yo lo tapo con una hoja de papel, para que no haya ningún polvito. Porque a veces me da, no sé qué, tienes el vaso, lo dejaste toda la noche. Y luego de repente como que hubo algún polvito y se quedó en la superficie del vaso. Mejor le pongo un papel y de todas maneras se actúa tremendamente. ¿Sí? Y yo lo hago. Me preguntaban, ¿cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo se hace esto del vaso con agua? Yo lo hago siempre. Siempre en mi buró tengo mi vaso con agua. Ahorita, terminando el en vivo, lo voy a poner. Ya me voy a dormir. Y mañana temprano, cuando me levanto, lo primero que hago es darle gracias a Dios por el nuevo día. Y segundo, me tomo mi vaso con agua. Y doy gracias por la sanación que Él me está entregando. ¿Sí? Y estoy limpiando mi cuerpo. Hay una limpieza a nivel físico, mental, emocional y espiritual. De lo que le estoy hablando es de lo que yo hago. Simple y sencillamente. Marimo Cayo, maestro, buenas noches, disculpe para el hipotiroidismo, ¿cuánto tiempo se toma la levadura de cerveza? Yo te recomiendo que practiques las leyes de la salud y la levadura de cerveza, tómala, ¿qué te parece, una semana sí y una semana no? ¿Sí? Pero, leyes de la salud primero. ¿Sí? El K-17 primero. Porque cuando practicas el K-17, tu cuerpo va a entrar en armonía. Y posiblemente no ocupes ya la levadura de cerveza. Güerita, ¿puedes mandar por paquetería todo el kit? Soy de Sonora. Sí, puedo enviar, o sea, nosotros podemos enviar a todo México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos se tarda otros días, pero aquí mismo en México llegan al día siguiente. ¿Hace cuántas? Si me depositan antes de la una. Ese día sale el paquete y al día siguiente ya le están entregando. O por lo menos llega a tu ciudad. Si no te entregan al día siguiente, pues ya es cuestión de la paquetería. Pero más o menos. Yo tengo yo guías, convenio con paqueterías donde se entrega al día siguiente. ¿Sí? Carmen Lancaster. De hecho, quiero empezar de cero, quiero volver a estudiar. Si la mayoría creen que es brujería. Pero no importa. Porque también vamos a ver, la brujería no es mala. Lo que pasa es que nos han hecho creer que la brujería es mala. Pero a estas personas que dicen que es mala la brujería, a mí me gusta preguntarles qué es lo que te hace pensar, cuáles son las razones. Y ya te puedo explicar cómo hay personas que, sobre todo en la Edad Media, había las personas que conocían de las plantas, las personas que conocían de energía, eran enemigas de la religión. Porque en aquella ocasión, no sé si conocen algo de historia, en la Edad Media, la única forma que tenías tú para entrar, para aprender, ¿sí? Era que tuvieras dinero para ir a la universidad. Si no tenías dinero, pero tú querías aprender, tenías que entrar a un monasterio, volverte monje o monja. Y ya dentro de los monasterios, ahí ya había muchos libros. Las principales bibliotecas que había en el mundo estaban en los monasterios. Esto, lo que sucedió es de que a los monasterios llegó mucha gente que no tenía ninguna vocación espiritual. Que traían un alma muy negra, pero entraban a los monasterios y ensuciaron mucho la cuestión de la religión de ese tiempo. Y estas personas, muchas de ellas brillantes, muchas de ellas estudiaron y llegaron a ser directoras de los conventos, directores de los conventos. Y entonces mandaron cosas muy en contra de los brujos, de los estudiantes de las plantas. Entonces, ahí fue donde se separó. Las personas que estudiaban en las universidades, se hicieron los médicos, los doctores, ¿sí? Que estudiaban el cuerpo físico, pero a ellos se les fue prohibido hablar de la mente, hablar del espíritu. Entonces, el médico ya no habla de eso. Fue donde se rompió. Entonces, y a toda persona que pudiera hacer la sanación, que trabajara estos cuatro aspectos, que es la física, mental, emocional y espiritual, pues eran considerados brujos. Muchos de nosotros seríamos considerados brujos en aquel tiempo. Muchos de ellos, de nosotros, pues iríamos a la hoguera por los conocimientos que tenemos. Entonces, qué bendición tan grande que no estemos en aquel tiempo. Qué bendición tan grande que la religión ya haya cambiado. Pero ya no vivimos con ese tipo de religión. Ya ahorita las religiones son diferentes y ya hay algunas personas que ya alcanzaron unos niveles de conciencia diferentes. Hubo una época que era la era de Pisces y ahorita ya estamos en la época, en la era de Acuario. Han cambiado muchos. Los libros ahorita, el acceso a los libros es muy fácil con nosotros. Los libros antes, ahorita es más, ya los libros, ya ahorita ya muchos de las personas ya no acostumbran usar el libro por lo de las redes sociales. Yo pienso que tenemos que regresar al libro de papel. Los que en verdad queremos aprender, trabajamos en el libro de papel. No trabajamos, no estudiamos en las redes sociales porque nos quitan mucho. Nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de aprendizaje es muy diferente cuando trabajas en las redes sociales. Te vuelves torpe cuando trabajas en las redes sociales. Tu mente trabaja muy lentamente porque como son tantas imágenes, como son tantos colores, eso hace que no trabaje tu mente al 100%. Cuando trabajas netamente con el libro en papel, tu mente se abre mucho más. Y no, y bueno, es lo que piensan allá. 21, tenemos, ya nos tenemos que ir. 21 mil 400 gracias a todos los que dieron su corazoncito, que tocaron la pantalla. Muchas gracias, mil y un bendiciones. Gracias a las personas que donaron cuatro chiles. Muchas gracias. Gracias a quien donó el perrito. Muchas gracias, nos vemos mañana 9 y media en el en vivo y en la noche sería aquí a las 8 y media de la noche. 9 y media de la mañana. También estamos en YouTube 9 y media de la mañana a través de Ramón Gallardo. No, a través de Don Calanchoe. Oro y miel para ti tu familia, siempre. Gracias.